Música Después de muchísimos años, Seiva Play está ejecutando por primera vez 700 mil pesos de su propio impuesto perdial en las calles que se están haciendo en esos últimos días Peso que pagan los habitantes de Seiva Playa y se los afirma hoy como presidente municipal Tiene que regresar a obra pública para que los seivanos sepan que sus impuestos no se gastan en gasto corriente Ni en nóminas de los trabajadores de la Junta Municipal Esas acciones son parte del gobierno Alejandro Moreno y parte del gobierno de su presidente municipal Raúl Uribe Agri Este año vamos a dar cuenta de las obras Hay muchas obras que hacer, hay muchas acciones que se tienen que resolver Por eso mismo quería decirles algo Vamos a tener este año una cancha con pasto sintético en la Junta Municipal de Seiva Playa Vamos a elaborar no solo una cancha de pasto sintético Vamos a tener una nueva cancha con iluminación LED de calidad Y todo eso con el trabajo, esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno